...y los palmeras, esperá. Es momento de la escoba, chicos. Claro, no puede ser de otra manera. Apareció. A ver, dale gasos de tema. ¿Qué es un vermuzito el que están tomando, no? Tranqui, ¿no? La picada. ¿Qué es ser de luz a ver Pintos, no? Un divino. Eso, va. Así se... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cómo se baila! ¡Ay, qué lindo cómo se baila! ¡Qué belleza! ¡Cucha! Como en los tiempos de antes. Nadie lo baila mal. Va suave y elegante. Suave y elegante. ¡Ay, qué seductor! ¡Ay, ay! ¿Te sale esto? ¿Te sale eso? ¡Ay, elegante! ¡Dale, vení! Le re sale. ¡Muy bien, muy bien! A él le sale, a él le sale, a él le sale. A ver. A ver. Ok. Los factores de Abel Pintos, me gusta. Les voy a pedir a todos que elijan un tema. Ok, me vas a acordar a Tortuga de... ¿A qué? Tenemos suave. Ah, pensé que... Pensé que me vas a acordar a Tortuga de Miguel Ángelo. ¿Viste que estaba? No. Estaba Sprinter, que era la rata. La rata Sprinter. ¿Leonardo? Y Leonardo... Por lo verde lo dice. No le digan eso al Pampa, señores. No, a la Tortuga de... ¡Epa, epa! ¡Oh!